Hola, estamos en El Salvador, en el Boquerón, en el volcán de El Salvador. Vamos a ver una vista de un cráter que ahora está inactiva, pero ya ha hecho erupción y cuando hizo erupción, destruyó parte de la ciudad y formó un playón al otro lado del cráter, pero la boca principal. Es muy bonita la vista, el nivel de esfuerzo es medio, pero vale la pena venir. Para mí, medio. Digamos, tu mamá podría subir. Sí. ¿Quién crees que no podría subir? A mí un pereceso.